Mire, en ese aspecto, la posición de nosotros es, realmente estamos de acuerdo. Vemos efectivamente que, a diferencia de la ciudad de Chancay, la ciudad de Chancay, digamos, a pesar de ser el distrito, le da más acogida a los turistas. La plaza de armas se abarrota, digamos, de vehículos de turistas, y efectivamente, ¿no? Vemos esa facilidad que tiene. Sin embargo, acá en Guaral es lo contrario. Por ello, nos dejamos, de cierto modo, llevar, no solamente por un aspecto de exigir la presencia de un personal como autoridad, pero estamos afectando, estamos alejando al turista. En muchos momentos hemos visto que la grúa, digamos, carga a los vehículos, ¿no?, de personas, digamos, foráneas que vienen en un momento de relajo a esta ciudad, pero, sin embargo, de cierto modo, tienen ese mal trato hacia ese personal. Entonces, consideramos de que, de repente, debe haber alguna medida correctiva con la finalidad de incentivar el turismo, al menos en esos días festivos que no solamente se da una vez al año, ¿no? Entonces, somos coincidentes en que debe haber esa facilidad. ¿Cuál es su propuesta de usted? La propuesta de nosotros prácticamente estaría que se dé una norma local, en el sentido que se brinde las facilidades de, más que nada, de las zonas de estacionamiento o parqueo, ¿no?, para esos vehículos esos días. Si bien es cierto, hay zonas, digamos, rígidas, pero debemos tener en cuenta que esas zonas rígidas, de cierto modo, carecen de estudio técnico y es oportuno para que se enmienden esos errores y se dicten las facilidades para el turismo. Más que nada, pienso yo, debe ser una propuesta de la gerencia, ¿no?, con un estudio técnico realista, porque si bien es cierto, guaral, ante una ley que se ha dado respecto al crecimiento del turismo para lo que es la zona alta, me parece que así como se ha mostrado en estos últimos días de fiestas patrias, ¿no?, vemos que hay gran acogida por parte de los turistas, pero a la vez vemos que también son ahuyentados, ¿no?, por el personal, digamos, de la policía, en este caso, que está dedicado al servicio de las grúas. Debemos, al menos, me parece, actuar con mejor criterio y más que nada con un sentido hospitalario hacia ellos.